El director de la regional del Ministerio de Agricultura en esta ciudad, Ramón Padilla, ofreció por vida telefónica los detalles de la situación en que se encuentran las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones de la región, en especial en el Bajo Yuna. De acuerdo con sus declaraciones, al menos 11.000 tareas de arroz han sido inundadas, aunque aclaran los daños han sido mínimos. Mira, las últimas lluvias provocaron una agresiva del río Yuna, pero no tan alta. El río Yuna salió en la parte más baja, inundando alguna superficie en lo que tiene que ver con Villarriba. O sea, Juana Rodríguez, el Cera de los Pajaros un poquito, también en los peinados, en los Contreras. El río no salió. En los bomberos y en los peinados, no fue exactamente Yuna, sino en el río Pajaros, que eso se salió de su pueblo. Gracias a Dios, en la parte que tiene que ver con Arenoso, el río no salió de su nombre. El lado izquierdo, agua abajo, y se ha inundado aproximadamente. Una de 11 y 7.000 tareas de arroz, con una era aproximada entre 35, pero como las aguas se están bajando tan rápido, ya la gran mayoría de este arroz está fuera del agua, y está bastante pequeño. Para INDN, Joan Cordero.